Aunque Las Vegas es una ciudad luminosa, tantas luces ocultan historias oscuras. Sabemos que existen largos y profundos canales de desagüe en donde viven cientos de personas sin hogar. Hay hoteles y casinos abandonados. Y no muy lejos, pueden encontrarse misteriosos pueblos fantasma. Pero yo me encontré con el Ángel Azul, la icónica imagen de los años 50 en Las Vegas. Y aunque ha sido restaurado y es patrimonio de la ciudad, sigue ocasionando malestar entre quienes la miran. Desde 1957, la efigie femenina indicaba el lugar en donde se localizaba el Blue Angel Motel, ubicado en el 2110 de la Fremont Street, de la calle Fremont. Sin embargo, el hotel fue cerrado en el año 2011 y demolido cuatro años después. El ángel, de cinco metros de altura, enfundado en azul y cabello rubio, giraba con el viento debido a que sus alas actuaban como una veleta. Todavía después de la demolición del hotel, el ángel quedó a merced del viento del desierto. La estatua del ángel azul fue concebida por la diseñadora local Betty Willis y para ello se inspiró en la actriz Jean Harlow. Betty Willis también ideó el icónico letrero Bienvenido a Las Vegas. Hoy, a unos metros de su ubicación original, en la intersección de Fremont y Charleston y atrás de una parada de autobús, el ángel azul continúa mirando a Las Vegas. Pero la gente que cruza por el sitio lo hace de forma desentendida, sobre todo de noche, porque dicen que el ángel azul les habla. Amigos aventureros, nunca le hagan caso o háganle caso con ciertas reservas a este mapa que te ponen en Google porque terminas en donde estoy yo parado. Puse calle Fremont que es la calle emblemática de Las Vegas donde hay luces, donde hay shows, donde hay gente de todo, turismo y todo y terminamos en esto. Raúl de Plano se está dando la vuelta pero estamos en un en unas Vegas que no conocíamos. Igual está interesante pero no es lo más llamativo que les podría yo mostrar. Nada más me llamó la atención ese ese Blue Angel que está ahí que me parece de lo más me parece como siniestro. Me estoy pasando como en rojo, ¿verdad? Pero bueno, mis sentidos, el sentido de la vista me dice que no pasa nada. a ver, vamos a ver Blue Angel Motel Blue Heaven Lounge ¡Wow! Pero la verdad sí se ve como siniestro, ¿no? ¿Qué les parece? ¡Wow! Le digo a Raúl que si ve que alguna pandilla me ataca venga a ayudarme que extraña esta aquí hay a ver como sea es parte de la historia de las Vegas viejas el Blue Angel aquí está Si te gustó este reportaje dale un like coméntalo ¿qué te parece? compártelo y sobre todo suscríbete a las aventuras de Guardiola y hasta la próxima